Hay una cosa que me gustó mucho y ha sido una editorial exitosa y lo sigue siendo. Y hoy hay colegas que le preguntan, pero ¿cómo han hecho para subsistir, para estar sobreponiéndose a la crisis o sobrevolando esa crisis? Y entonces le contesto a Manuel, haberme lo preguntado hace 35 años. Y es toda una respuesta, porque eso quiere decir desde dónde se empezaron a hacer las cosas. La editorial nace de la pasión por la lectura de los tres componentes que constituimos inicialmente la empresa. Hace ya 40 años, cuando éramos todavía estudiantes, estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea que yo creo que dentro de los anales de la edición en español, como os comentaba también el otro día, en el Centro Cultural de España, yo creo que hemos sido los editores más jóvenes. Es decir, nosotros pusimos en pie la editorial. Es decir, el primer libro se publica en septiembre del año 76, cuando nosotros teníamos 20 años. No creo que haya habido, francamente, editor. Ojalá, no es que me quiera poner yo ninguna condecoración, pero creo que hemos sido bien jóvenes. Y esa vocación nace, en mi caso, cada uno tiene su historia. Silvia la suya, Manolo la propia. Nace, como os dije también, en el seno de mi familia. Yo tuve la fortuna de tener una madre que nos leía cuando éramos muy chicos. Y la fortuna también de contar con la presencia de una mujer maravillosa, a la que siempre le rindo homenaje, que fue una cocinera empleada en casa de mi familia, extremeña, que contaba como nadie. Es decir, entonces yo siempre dije que, claro, entre esas dos mujeres, acogido entre esas dos mujeres, fatalmente yo tenía que estar condenado a ser un lector gustoso. Y yo creo que mi condición de lector gustoso, digamos también, precoz, me hizo, yo creo que uno, sin darse cuenta, se va preparando. Va preparando su vida con una serie de vericuentos un poco inextricables. Entonces va preparando su vida. Y yo creo que ahí es donde comienza mi verdadera vocación. Lo mismo que os conté también, y eso es cierto, y me gusta repetirlo, porque, por ejemplo, para mí, como editor, que he sido un editor desde el principio, con una vocación americanista muy notable, yo he pensado, comprendes, que nosotros sin... Pero, ¿a los 20 años ya tenías esa vocación americanista? Sí, sí, porque te diría que mi pasión por América comienza con el descubrimiento de Rubén Darío, por intención de mi madre también, y aparte yo era bastante joven, tan joven como que no sabía dónde estaba ubicada Nicaragua. Claro. Y yo recuerdo que mi padre siempre me mandaba a la Espasa Calpe, y entonces, aparte era una enciclopedia estupenda, que tenía unos desplegables, os acordáis, con mapas. Entonces yo, y siempre digo que cuando rememoro a ese muchacho, tienes que ir recorriendo el Centroamérica, en búsqueda de la ubicación de Nicaragua, en el fondo fue mi primer viaje americano. Un viaje ya imaginario, comprendes, y que... Y desde entonces, el 25 aniversario de la editorial, que ya ha pasado un ratito, pues nos hicieron muchas entrevistas, hubo así, homenajes. Entonces a mí, una pregunta recurrente es, ¿qué es lo que hubo usted, Zacaría, más de estos 25 años? Y yo siempre les respondía a lo siguiente, porque lo creo a pies juntillas, para mí lo milagroso es que esos tres muchachos, porque incluso Silvia, que es más joven, la más joven de todos nosotros, si nosotros tenemos 20, ella tenía 18, porque es dos años más joven, que esos tres muchachos universitarios, siguieran unidos con el mismo entusiasmo 25 años después, en un proyecto común, ¿no? Y me preguntaron que cómo se consigue eso, qué alquimia se requiere para eso. Y simplemente la respuesta, y con ello no quiero acampanar la voz, pero es el amor. Entonces nosotros hemos establecido un vínculo de amor, entre los tres, constituimos una familia, de hecho, como tú sabes. Gracias. 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 Gracias.